También, legisladores del Partido Revolucionario Dominicano aseguraron que trabajarán como bloque en procura de que el proyecto de reforma fiscal afecte lo menos posible a la población. Aseguran que los problemas internos de la organización no se reflejarán durante la discusión de la iniciativa. Nosotros tenemos como línea estratégica fundamental que la mayoría de estos impuestos que el gobierno procura establecer para equilibrar sus finanzas no recaigan sobre la población, sobre los consumidores. Esa es la estrategia fundamental. Y yo estoy convencido de que el PRD va a levantar su voz para no impedir necesariamente que se dé una reforma porque quizás hay algunos elementos que se necesitan, pero no una reforma que vaya a maltratar al pueblo consumidor. Los congresistas del PRD insistieron en que están conscientes de la necesidad de una reforma fiscal pero estiman que la manera en que fue presentada por el Poder Ejecutivo amerita una modificación al proyecto.